Caron, yo estoy tirado pa' atrás, boom, lo que cuesta tu carro, se lo metió en pieza mi fortrata Hay que pararla Si, y sigue con lo otro Caron, dale pa' ir a Austin, puñeta Caron, no te dejes, déjate el duende pa' afuera Más que mamonita cuando estamos en la tarima Encuentras el dinero cuando estás en la sema Te la tengo, juquia enamoradita de mi rima Tú puedes quitar el cabrón, pero yo estoy pu' encima Oh, pu' encima, pu' encima, pu' encima Juga de kiss to my bima Pu' encima, siempre pu' encima, all right Que tenés las llaves de mi bima Con el flow que tengo tengo tu gato en celo para pelo Si no me crees pregúntame el hierguelo Blin, blin, par de mujeres pidiendo blin, blin Somos legendarios como Coco, blin, blin Estoy en un nivel donde mi pijama es el de cabana El cuello me brilla sin usar cubana Tengo putas nuevas todos los fines de semana Que viva la calma también, torres de sabana Soy buddy, también soy dummy Siempre ando con los míos, o sea, con homi Cada vez que tú quieras frontear Piensa que hay dinero también te podemos dar Oh, pu' encima, pu' encima, pu' encima, pu' encima Juga de kiss to my bima Pu' encima, siempre pu' encima, all right Que tenés las llaves de mi bima Tengo 18, tengo un B8, montado en la BM Mi corillo tiene banchica de M Cabrón, to' a mí me teme Mujeres de colores como en mi M Me voy a comprar una casa en Vita M Al lado de la mansión que tiene Alca Pégate la carta Yo tengo un poco a broma en lo más alta En mis corillos somos 300 soldados como los de parta Como el taloca que el menos la parta Me voy a comprar una nada más Yo te juro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime qué tú quieres hacer Si la noche es joven, baby Hoy quiero ser dueño de tu piel No, 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 no Y dime qué tú quieres hacer Si la noche es joven, mujer Hoy quiero ser dueño de tu piel, yeah, yeah Y ya